qué tal amigos yo soy gol spider nuevo vídeo para el canal nueva actualización por fin llegó el paracaídas y un energía y básicamente vas a encontrar una tipo y bodeguita o por así decirlo y son 10 ubicaciones te las voy a mostrar a continuación vale solo basta con ponernos encima del icono y dándole flechita derecha y ahí te van a ir apareciendo todas las ubicaciones donde tú puedes ir y desbloquear este paracaídas vale entonces y recuerda son 10 ubicaciones esta semana están activas no sé si solamente estarán esta semana o ya las van a dejar ahí directamente en el juego vale la más cercana a la más céntrica es la que está al lado del eclipse tower vale entonces directamente tú te diriges aquí te acercas y te va a dar una opción de iniciar dando flechita derecha vamos a darle flechita derecha y prácticamente se va a iniciar una actividad de paracaidismo para entonces lo que tienes que hacer aquí prácticamente pues es y pasando todos los puntos que te aparecen y son 10 puntos y por cada punto pues te va a generar un poco de rp un poco de dinero pero en sí en sí por lo que estamos aquí directamente es para desbloquear el paracaídas directamente en nuestro personaje vale entonces aplica para cualquier personaje sea hombre sea mujer para todas las consolas me parece pero lo voy a comprobar para no dar mala información ahorita lo estoy desbloqueando en mi cuenta principal en la nueva generación vale entonces recuerda basta pasar algunos puntos y posterior a esto ir directamente al punto final que sería la meta y en automático vas a ver como rockstar en automático nos manda los avisos que hemos desbloqueado el paracaídas de jun y te dice que desde el menú de interacción tú ya lo puedes activar vale entonces no necesitas ir a la tienda de principio solamente tener activado un paracaídas en mi caso estaba desvanecido entonces vamos y nos subimos directamente a la opresor y ahí nos bajamos nuevamente activamos el paracaídas buscamos el paracaídas que acabamos de desbloquear y básicamente ya lo podemos portar desde el menú de interacción vale y para todos aquellos que tengan dudas oye se me va a desaparecer qué pasa y no te espantes no te asustes no pasa nada podemos ir directamente a la armería y ahí está disponible para poderlo nuevamente adquirir y sin fallas me imagino que y pues ya una vez que lo desbloqueamos ya se nos queda para toda la vida vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete dale a la campanita si no estás suscrito pues suscríbete y si eres nuevo en el canal estoy tratando de traer lo más nuevo al canal yo soy war spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós